Con la firma del convenio entre la Municipalidad de Pérez Celedón y la Cámara de Comercio de la Región Brunca, ahora la agrupación se enfoca en el diseño de lo que será la Oficina de Promoción Turística, que estará ubicada en el Parque de San Isidro del General. Norberto Solís, presidente de la Cámara, dijo a ECN en sus noticias que la organización tiene que aportar el edificio y para ello se designarían unos 5 millones de colones. Por ello, acudirán a la filial del Colegio de Ingenieros y Arquitectos para realizar un concurso para escoger el diseño de lo que será esta obra. La Cámara tiene que aportar la estructura y el equipo. Una vez listo esto, la Municipalidad tendrá que designar al funcionario que la atenderá. En que la Cámara de Comercio, entre las cosas que se compromete, es a construir el kiosco. Ahora lo que sigue ya con el convenio firmado es mandar la inquietud a la filial que tiene aquí el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, que aquí hay muchos arquitectos, que hagan un pequeño concurso para ver qué diseño le vamos a hacer a ese pequeño kiosco, porque no es muy grande, pero sí es un kiosco, pero sí va, eso va y va con mucha gana y ahora lo que sigue es eso. O sea, vamos a ver qué características arquitectónicas se le da y que eso nos va a ayudar, digamos, a la filial del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de aquí de Pérez Celedón. El echar a andar a la iniciativa permitirá que más personas se queden en el cantón aprovechando los atractivos naturales que existen. Orientar es una fina orientación turística, tanto para el turista extranjero como al tico, o sea, o al mismo aquí de Pérez Celedón, en que se le oriente, digamos, qué atractivos tiene Pérez Celedón, qué atractivos tiene la zona sur, dónde puede ir, si hay hospedaje, qué tipo de hospedaje, si ahí se le puede incluso, pensamos, uno de los proyectos es que si alguien quiere de una vez hacer la reservación en algún hotel de aquí de la zona, más o menos por eso anda, o sea, es una ayuda al turista o a la gente de aquí de la zona también. En la Cámara esperan que el proyecto se finiquite este año, por lo menos durante los primeros seis meses.